Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo el bloque de sensores. Ya hemos visto varias cosas en los programas que hemos ido haciendo, pero hoy vamos a dar una idea de todo lo que podemos hacer con la parte de sensores. Para ello, lo primero, vamos a poner que al presionar bandera verde, nuestro personaje se vaya a la posición que tenemos actualmente. Vamos a poner también en control, que siempre esté verificando. Y vamos a verificar si pulsamos izquierda o derecha. Para ello ponemos una condición y otra justo debajo, que siempre va a estar comprobando. Nos venimos a sensores y vamos a poner si pulsamos flecha derecha o flecha izquierda. Entonces, al pulsar flecha derecha, y en esta otra, flecha izquierda. Con esto haremos que nuestro personaje se mueva, primero con flecha derecha que apunte en dirección 90, que sería a la derecha, y en flecha izquierda que apunte en dirección hacia la izquierda, que será menos 90. Y que se mueva 10 pasos. También pondremos que cada vez que haga eso, cambie a siguiente disfraz. Y en la otra dirección igual, cambiaría a siguiente disfraz. Vamos a nuestro objeto, le damos a la ID información y ponemos que su rotación sea horizontal. Pulsamos bandera verde, y comprobamos que se mueva derecha y izquierda. Perfecto. Derecha, izquierda. Ya tenemos el movimiento de nuestro objeto, y ahora vamos a seguir comprobando más de los sensores. Vamos a poner otra condición, y es si a nuestro objeto lo tocamos con el ratón, que indique algo. Para ello nos venimos a control, ponemos otra condición aquí, nos venimos a sensores, y ponemos que si tocamos con el puttero del ratón, pues nos comunique que le hemos tocado durante dos segundos. Mostrará el mensaje dos segundos. Esa sería una primera condición. Y vamos a ponerle otra condición más, en la cual vamos a detectar si está tocando algún color. Cogeríamos esta, que pone tocando el color, y vamos en el escenario, digamos. Vamos a dibujar una barra justo al final, a la que le vamos a dar un color. Como amarillo. Nos venimos otra vez a nuestro objeto, y le decimos que si está tocando el color amarillo, lo acabamos de seleccionar, vamos a hacer que vaya en dirección contraria, con lo cual sería que gire 180 grados. Y que se mueva 30 pasos. Y aparte dirá, lo vamos a hacer pensando, que llegó al borde amarillo. junto con un sonido. Vamos a comprobar el código que llevamos hasta ahora. Vale, he ejecutado el código, y ahora si le ponemos el ratón encima, dice que no no me toques, justo lo que le hemos programado aquí. Si tocando el pultero del ratón, no me toques, y si tocamos el color amarillo, se gira, mueve 30 pasos, y nos da el sonido. ¿Qué más tenemos en sensores? Pues tenemos para que nos pregunte. Por ejemplo, podemos preguntar Lo primero aquí, nada más empezar, puede preguntar ¿Cómo te llaman? Y con el dato que le devolvemos, podemos crear una variable que se puede llamar nombre y la podemos usar en nuestro programa. Esa variable podemos poner aquí que va a ser la respuesta. Con lo cual, vemos aquí que cuando pongamos algo, se va a reflejar aquí arriba. También podemos buscar las posiciones del ratón, vamos a crear una, dos variables que van a ser posición x del ratón y posición y del ratón Para obtener esas variables tendremos que hacer Fijar Lo vamos a hacer Lo tendríamos que hacer dentro del bucle Porque si no, solo lo haría una vez Entonces, vamos a hacerlo dentro El nombre si lo hacemos una vez, que pregunte, digamos, al iniciar Pero la posición x e y del ratón Lo va a comprobar siempre Para que vaya aquí modificando su valor Para ello, nos venimos a sensores Y arrastramos posición x del ratón dentro Y posición y del ratón Con esto, cada vez que vayamos moviendo el ratón por pantalla Como veis Nos va indicando ahí Las posiciones Podemos también poner un cronómetro Vamos a reiniciar lo primero Lo ponemos aquí en medio Y podemos poner Una variable que se llame cronómetro Que nos puede servir Para poner el tiempo en un juego Y valorar cuánto tiempo Hemos estado sin que nos maten Etcétera, etcétera Y para ello Hacemos lo mismo En el bucle Que se repite siempre Ponemos que fije el cronómetro Y le pondremos El valor De cronómetro Como veis Aquí está El tiempo que lleva Va contando Ahora lo pondremos a hacer otra vez Una vez que paremos Y volvamos a reiniciar Ahora hemos parado Todas las variables están paradas Ahora les vamos a dar a ejecutar Tenemos también Para subir volumen Para activar La webcam Y fijar su transparencia Tenemos también Para obtener el valor Del minuto actual Y los días Junto con el nombre del usuario Esto es por encima Lo que tenemos en el bloque sensores Pues vamos a darle A bandera verde otra vez Y probamos Lo último que hemos introducido En el código Aquí nos pone ¿Cómo te llamas? Como veréis ahora Si pulso intro Pasa aquí arriba Y nos va obteniendo Los valores Estos son Los segundos que llevamos Vamos a ver El gato que hace Cuando llega Al amarillo Llegué al borde amarillo Y es como si Rebotara Y ejecuta el sonido Y si Ponemos el ratón encima Lo detecta E indica No me toque Como veis Obtenemos la posición En este caso Donde tenemos al gato El gato lo podemos mover libremente Porque también hemos Metido condiciones Que detectan Que al pulsar Una tecla u otra El gato ejecute un movimiento Y cambio de disfraz Para que simule Que está andando Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero os haya gustado No olvidéis compartir Y darle al me gusta Y espero veros En el próximo vídeo Muchas gracias 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 Gracias